¿Qué es el confinamiento? Bueno, pues el confinamiento es una situación excepcional en todos los sentidos y las personas con migraña son muy sensibles a los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cambio de hábitos conlleva una posibilidad mayor de sufrir un número más aumentado de crisis de migraña. Y cuando hablamos de cambio de hábitos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a cambio de hábitos de vida, cambios de sueño, cambios de alimentación y también existen cambios en la actividad física que uno realiza a lo largo del día. Si a todos estos cambios en los hábitos de vida le unimos la preocupación por toda esta enfermedad que se está generando, la preocupación porque nuestros familiares, nuestros amigos o nosotros mismos podamos contraer la enfermedad, pues probablemente es un caldo de cultivo para que una persona con migrañas sus crisis aumentan. ¿Cómo podríamos evitarlo? Pues tratando dentro de lo posible de mantener una vida lo más regular posible, regular los horarios de sueño y tratar de dormir las horas que nos corresponden, regular los horarios de comida y en lo posible tratar de llevar una vida lo más tranquila posible y ser capaz de aceptar lo mejor posible el confinamiento. Gracias. 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 Gracias.